¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Le está poniendo! ¡Le está poniendo! ¡Le está poniendo! ¡Vamos, vamos! ¡Están desmantelando la radio! ¡Oh! ¡No! ¡Con dos malos malos! ¡No, no, no! Los juegos Safari 20-24, Yamani contra nuestro querido Kevin Felgueras. ¡Cállate! Van a consistir en tres batallas. La primera, vamos a jugar un gallito, ¿te parece? ¿Sí? No te va a lesionar, Kevin, se va a contener. Siempre estás listo para todo. Siempre estás listo para todo. ¡Cállate! La segunda prueba será jugar al gallito inglés. Y la última, la tercera prueba era... Prueba sorpresa. Entonces vamos a empezar así. Yo relato, yo relato. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Le está poniendo! ¡Le está poniendo! ¡Le está poniendo! ¡Vamos, vamos! ¡Están desmantelando la radio! ¡Con dos malos malos! ¡No, no! ¡Le ganó! ¿Estás bien, Kevin? Estoy muy bien. El gallito inglés, la segunda prueba. Mira el dedo de Yamani, weón. Es mi mano entera. En el segundo encuentro, gallito inglés, Yamani Acosta contra Kevin Felgueras. Va ganando Yamani 1 a 0 y dice... ¡Un, dos, tres! ¡Gallito inglés! A ver, los pulgares no se juntan. Están separados por una pulgada. Se ponen nerviosos. Sin muñequeo, sin muñequeo. ¡Vaca! Vamos, vamos. Es con... ¡Vaca, arena! Por favor, si te demora más de un minuto, vamos a empezar con la cuenta regresiva. ¡Sin levantar el codo! Yamani no levanta el codo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Sin ayuda, sin ayuda, por favor. No puede ser. Un empate técnico. Vamos, vamos. Cinco. Cuatro. Casi se rompen los dedos. Cinco. Cuatro. Tres. ¡Levantó el codo! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Eliminado Yamani levantó el codo! Mirá, mirá. Entonces, empata. Y este es el desempate. Al mejor de tres, Cachipún. ¿Sabés cómo jugar Cachipún? ¡Oh, qué huella, Yamani! Pero la cara que puso. Piedra, papel, tijera. No, pero... No, pues así no sea. ¿Ya te ganó? ¿Te ganó? Uno a cero. Uno a cero. Yamani. ¿Qué hice? Ayúdame. Va ganando Yamani. Ahora sí. Piedra, papel, tijera. ¡Ah! A uno, a uno, a uno. ¿Están listos? Ya. Piedra, papel y tijera. ¡Oh! ¡Tenemos el ganador! ¿Dónde está mi medalla? Kevin ganó. Le sacó por último unas tijeras, ese papel. Y ha ganado. ¡No tenemos! ...